Bien, entonces aquí tenemos ya nuestro modelo de la taza y ahora lo primero que voy a hacer en este video voy a modelar el contenido y el ciclorama de mi foto de producto digamos entonces lo primero que voy a hacer es, me parece práctico borrar la historia de la taza porque tiene aquí pues bastantes, tiene bastante historia que ya no voy a ocupar lo que quiero es tener ya mi modelo más simplificado entonces voy a ir a edición, delete by type y le voy a dar history para que me quede un poquito más sencillo, ya nada más me queda norms to poly y dice polysurface me queda un poquito más simplificado, antes tenía más elementos aquí entonces ya que me queda ahí como más simple voy a continuar modelando el contenido de la taza para lo cual le voy a dar clic alterno y le voy a poner que quiero trabajar con las caras entonces de las mismas caras que ya están por dentro de mi taza de ahí voy a obtener el modelo del contenido entonces me voy a acercar un poco a la parte interior de la taza ahí para ver la base y voy a seleccionar uno de estos de estas caras de la base ahí le doy clic y luego le voy a dar shift y doble clic a la cara que sigue para que me genere una selección de toda la vuelta, de toda la fila de caras y de ahí quiero expandir, quiero ir seleccionando más filas hacia arriba hasta que tenga seleccionado pues a la altura a la que quiero que llegue el contenido de mi taza para ir agregando filas de una forma sencilla lo que podemos hacer es presionar la tecla shift es un comando interesante, importante, bastante útil shift y la tecla de mayor que, menor que esa tecla, por si no se acuerdan es la que tiene las llavecitas que parecen pacmans en nuestros teclados si estamos usando una pequeña como la mía que no tienen teclado numérico está como reducido el teclado suelen estar junto a la tecla shift en una misma tecla de mayor que y al menos que entonces yo voy a presionar esa tecla y shift y ahí voy a ir agregando filas de caras a mi selección cuando yo piense que es una buena altura para que esté hasta ahí llena de líquido mi taza, pues ahí me voy a detener ahí se ven marcadas todas estas caras y las voy a duplicar para obtener como un nuevo modelo a partir de esas caras un nuevo pues polígono que se va a convertir en el contenido de mi taza entonces voy a ir a edit mesh y ahí voy a encontrarme una opción que dice duplicar, duplicate le voy a aplicar y me va a generar este nuevo polisurface ahí tenemos el polisurface 1 si lo selecciono me voy a dar cuenta de que es es la taza y polisurface 2 dentro tiene un par más está medio lo que les digo va siendo una historia un poco complicada por eso es que quise olvidarla hace rato pero bueno aquí tenemos nuestro polisurface 4 lo tuve que ir buscando dentro de los grupos que generó entonces ya dentro del polisurface 4 me encontré este que es el que quiero este es mi contenido entonces voy a sacarlo del grupo para que sea un poco más fácil manipular y trabajar con él ahí lo estoy arrastrando con el botón central hasta que pinte esa línea punteada no necesito más afuera voy a poner ahí ahí está entonces polisurface 4 ya es un elemento independiente del north to poly que es el que queda un poquito ahí ya enredado y complejo entonces bueno polisurface 4 es con el que voy a trabajar ahorita incluso puedo tomar polisurface north to poly perdón y ponerle aquí la visibilidad off por un momento ahí está eso fue desde el channel box acuérdense ahí tengo la visibilidad y le puse off y entonces me voy a quedar con el puro contenido esta va a convertirse en el contenido de mi de mi taza le voy a dar clic alterno clic derecho para ponerle que quiero trabajar con edges y voy a seleccionar todos los de arriba recuerden que eso es muy sencillo nos ponemos en uno de los de hasta arriba ahí se ve rojito y le damos doble clic y entonces quedan todos marcados ahí lo podemos lo podemos observar toda la vuelta está marcada si me voy a la vista aérea pues lo podemos ver con bastante claridad después de hacer eso voy a generar la tapa de este de este molde o de este modelo es muy sencillo tenemos dos formas una es en edit mesh tenemos este que dice merge to center y la otra es en mesh tenemos este que dice fill hole cualquiera de los dos nos puede servir en este momento voy a utilizar merge to center y ahí vamos a ver cómo genera nuevas caras que van todas uniéndose hacia el centro lo curioso de esto es que nos queda seleccionado el vertex del centro y eso es muy útil porque trae como un poquito de de relieve ahí lo podemos lo podemos observar si nos vamos a la vista frontal lo vamos a ver más claramente ahí está está un poquito levantado nosotros podemos decidir qué tan levantado o incluso sumido está entonces lo voy a dejar un poquito más al nivel ahí ahí está bien y ahora otra cosa que podemos observar voy a ir aquí a object object mode podemos observar que está negro el modelo en vez de tener el color como gris del material por default que tienen los objetos en Maya entonces bueno esto se genera de esa manera porque las caras que seleccionamos de la taza estaban viendo hacia adentro entonces así se quedaron viendo hacia adentro y el material va a apuntar hacia adentro a menos que nosotros le digamos lo contrario y lo podemos hacer aquí en mesh display le vamos a poner reverse entonces ahí tenemos ya como nuestra nuestro material del contenido pues ya está apuntando hacia afuera y yo puedo incluso ponerle un material en este momento voy a ir a aquí a mi pestañita de rendering y le puedo poner un material le voy a poner un anastropic ahí está voy a rotarlo un poquitín para poder ver la parte de arriba ver como se van a estar proyectando los reflejos en el en el líquido entonces voy a trabajar aquí en los atributos mi material anastropic si no se lo seleccionó pues nada más lo buscan aquí acuérdense con las flechas hasta ver el anastropic 1 ahí está incluso le podemos cambiar y ponerle aquí líquido en mi caso café entonces puedo empezar por ponerle un color bastante oscuro porque se supone que es un café entonces empecé por un rojizo pero estoy tirando cada vez más a negro por ahí me parece que puede funcionar y ahora voy a trabajar con el brillo lo voy a poner muy pequeño en Translucent muy muy pequeño porque es oscuro el café y luego con el brillo puedo decidir cómo es que cómo es que se proyecta ahí está ahí lo podemos ver un poco más claramente aquí con el ángulo yo puedo ver que proyección estoy ahí generando de brillos sobre el líquido esto va a depender mucho de cuántas cuántas caras tenga nuestro lo pueden ir trabajando yo lo voy a dejar así el ángulo me parece está bien ahí entonces bueno ya que tenemos acomodado el material del café o del líquido que ustedes le hayan puesto pues podemos volver a mostrar nuestra taza acuérdense que la taza es el North to Poly 1 la voy a seleccionar y le voy a poner aquí on en la visibilidad ahí está y algo que pues es como una sugerencia incluso de está bastante marcado el el brillo ahí en la toma de arriba entonces me voy a regresar de trabajarlo un poco ustedes ya podrán seleccionar en el en el suyo como lo como lo trabajan yo lo voy a poner ahora así un poco más tenue me parece bien y ahora en la vista lateral frontal perdón nos va a ser muy útil poner desplegar el wireframe porque tenemos que hacer lo siguiente esta pieza que es el contenido la vamos a hacer un poco más grande para que se meta al área que está entre las paredes externas y las internas de la taza porque ahorita está coincidiendo justo con las paredes internas de la taza porque de ahí lo obtuvimos entonces a la hora de hacer el render eso puede ser complicado o bueno no le va a quedar bien en realidad al motor de render porque tiene dos caras que ocupan exactamente el mismo espacio entonces los cálculos ya no no le salen bien entonces nosotros necesitamos evitar eso una opción es hacerlo más chico y otra hacerlo más grande hacerlo más grande puede ser lo mejor para que no queden huecos entre las paredes internas de la taza y el líquido entonces lo voy a hacer un poquito más grande desde el centro un poco nada más ahí puede ser solo para que las paredes ya no caigan en el mismo lugar entonces eso puede ser muy recomendable muy útil y después puedo regresarme a mi vista de de sólido ahí queda esta ya sería como mi taza terminada ok me puede faltar aquí poner un material nuevo a mi a mi taza le voy a poner en este caso un déjame ver si le voy a poner un bling y simplemente lo voy a hacer un poquito más blanco y lo voy a dejar ahí con los valores por por default ustedes pueden trabajarle el color especular si quieren como que cambiar que tanto es puntual t9 etc vamos a ponerlo más blanco aún ahí está entonces bueno ahí queda y ahora vamos a generar el ciclorama para generar el ciclorama voy a empezar por crear un cubo de un polígono que va a ser un cubo de una cara por lado me voy a crear polígono cubo ahí está y simplemente lo puedo tomar del centro y hacerlo más grande hasta que ocupe bastante espacio y luego lo voy a mover hacia arriba y voy a empezarle a quitar caras la única que quiero que se quede es la la frontal entonces voy a empezarle a quitar caras perdón quiero que se quede la de atrás y la de abajo entonces me voy a caras voy a empezar por quitar la frontal las laterales y la superior y de aquí voy a partir para generar mi ciclorama entonces ahora me voy a ir a object mode y si se dan cuenta las caras se están viendo hacia afuera entonces otra vez me voy a mesh display y le pongo reverse para que las caras queden viendo hacia adentro y puedo darle scale para hacerlo un poco más ancho y alto para que me abarque más de la toma a la hora de ya estar generando la toma final ahí está aquí me puede convenir ahora este es el polycube mi ciclorama es el polycube igual puedo hacer más ancha la cara de abajo voy a irme a seleccionar eches tomar este y que venga para acá y ahora voy a seleccionar este de acá para darle bevel y como en la foto de producto normalmente se utiliza un ciclorama es un fondo que no tiene un vértice aquí que es curvo para que no genere como sombras fuertes marcadas aquí sino que se vea un fondo continuo si ustedes ven el render ya terminado aquí no se ve una unión sino que se ve continua la aplicación de la luz entonces eso lo vamos a obtener de la siguiente manera seleccionamos ese edge loop bueno ese edge nada más y nos vamos a edit mesh bevel hasta que nos vaya quedando redondo entonces por ejemplo en mi caso me parece que cuatro segmentos un poco más de faction incluso después puedo pasar la taza para adelante en filleting bastante profundidad y este depth de 900 más o menos está funcionando dependiendo de las dimensiones de lo que ustedes estén trabajando puede que estos que estos datos cambien pero pues es lo que buscamos que aquí tengamos una cierta curvatura incluso voy a poner más segmentos para que quede más suave mi curva ahí está y lo que les decía puedo después pasar la taza un poco más para adelante o ya viéndolo en la vista perspectiva pues cambiar un poquito los datos puede ser ahí de todos modos la voy a hacer más para adelante pero ahí me puede funcionar muy bien mi ciclorama entonces para mover la taza para poder manipular la taza con mayor facilidad voy a volver aquí a mi outliner y el poly surface lo voy a volver a emparentar con el north to poly entonces le doy un clic central y lo arrastro para que ahora si selecciono mi north to poly pues otra vez esté seleccionando todo junto y me sea más fácil manipularlo voy a poner algo lejos del fondo puede ser por ahí a mi fondo me conviene también ponerle un material le voy a poner en este caso por ejemplo puede ser un funk ahí está también lo quiero blanco y aquí puedo decidir cómo le afecta la luz voy a poner un poco más rugoso para que no se vea tan concentrada la luz tamaño del brillo y lo pueden ver en esta esferita y lo pueden ver un poco aplicado también acá en la en las vistas de la cámara bueno de la perspectiva le voy a poner un poquito de reflectividad de reflectividad de reflectividad un poco nada más no quiero que se refleje tanto como un espejo pero se dan cuenta si tengo un poquito de reflejo siempre ayuda en la foto de producto tener un poco de reflejo puede ser ahí y lo único que faltaría sería generar nuestra imagen para el bueno colocar nuestra cámara y nuestra luz para hacer nuestro render entonces eso lo voy a hacer en otro video porque este ya lleva algo de tiempo y vamos a generar un tercer video para hacer el render ya más o menos ustedes se pueden ir imaginando acomodamos la cámara acomodamos la la luz y pues generamos nuestro render pero lo voy a repetir para que no haya dudas lo voy a hacer